Música Amigos, en este video le vamos a meter color con marcadores a esta ilustración de Spider-Man con Mary Jane Así que, ¿están listos? ¡Vamos! ¡Chau! Música Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy tengo un anuncio que hacerles Este próximo mes de septiembre, los 4 miércoles de septiembre estarán de vuelta mis talleres, talleres echando trazos virtuales que podrás tomar desde cualquier parte del mundo Vamos a tener 4 temas super interesantes ¿Cómo dibujar personajes con perspectiva? ¿Cómo dibujar poses de acción para tus personajes? ¿Cómo colorear con marcadores? ¿Y cómo entintar tus cómics? Estos 4 temas los estaré abordando cada uno de los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde Así que, si quieres tomar estos talleres escribe ya un correo a tallerechandotrazos.gmail.com porque el cupo será limitado Y bueno amigos, entremos de lleno en su tema principal del día de hoy y bueno, antes de meterle color a esta ilustración de Spider-Man con Mary Jane quiero platicarles un poquito del proceso de cómo dibujé esta ilustración y bueno, todo comenzó con esta imagen que sirvió como inspiración para la pose empezando con la ilustración con Mary Jane y aquí lo importante y como ya lo han visto en otros de mis programas es que es válido el que podamos inspirarnos y hasta cierto punto copiar las poses de imágenes que utilicemos como referencia Esto es totalmente normal, utilizar imágenes como referencia es algo que todos los artistas de cómics profesionales hacemos, seguimos haciendo y seguiremos haciendo por siempre Ahora, la clave está en no ponerse a copiar cuadrante o por cuadrante de la imagen como tal sino el poder extraer la pose en trazos iniciales básicos y ya más bien a partir de ahí empezar a hacer todo el dibujo Así que bueno, tal cual fue lo que hice en este proceso y como se podrán dar cuenta el rostro no lo hice exactamente igual a la referencia de la chica a la fotografía porque bueno, esa chica estaba como muchísimo más joven quería que Mary Jane se viera un poquito más grande un poquito más madura y así, aunque utilicé prácticamente la misma pose el rostro lo podemos ver diferente Una vez que tuve lista a la Mary Jane de ahí me surgió la idea de por qué no acompañarla con Spiderman poniéndola a Peter Parker, poniéndolo de espaldas y bueno, después de todo este proceso de lápiz pasamos a las tintas y prácticamente fue así como ya quedó lista y terminada esta ilustración de Mary Jane con Spiderman y que la verdad me agradó bastante y dije, bueno, ¿por qué no le vamos metiendo colores? le vamos metiendo color con marcadores y bueno, voy a estar utilizando mis marcadores Touch que como se han dado cuenta en todos mis últimos programas pues llevo ya un buen rato trabajando con estos marcadores esta marca Touch que la verdad me ha agradado bastante la he estado utilizando mucho con muy buenos resultados y bueno, así que ha llegado la hora de meterle color a esta ilustración de Mary Jane con Spiderman Ok amigos, lo primero que voy a hacer es acomodar la hoja voy a comenzar con Mary Jane así que voy a acomodar un poquito la hoja dándole más preferencia a Mary Jane, a la ilustración de Mary Jane y bueno, teniendo ya listo y bien posicionado la hoja ok, muy bien sí, creo que aquí creo que aquí me gusta ahora sí, estamos listos para meterle color con nuestros marcadores Touch este paquete tiene 24 24 colores y esa fue la pregunta que hice justamente en mi video anterior para ganar la ilustración que cuál era la marca y cuántos marcadores tenía mi paquete y además justamente también en ese video había hecho la mención de que el paquete tenía los 24 no sé por qué varios pusieron 12 digo, sí muchos pusieron la respuesta correcta pero también varios empezaron a poner que tenía 12 el paquete entonces, pero no la respuesta correcta era Touch la marca Touch digo, esa nadie le falló prácticamente todo el mundo la contestó correctamente pero el chiste era también el número de marcadores que tiene este paquete que son 24 y bueno vamos comenzando primero metiéndole las plastas básicas de color la base de color a nuestra Mary Jane con estos marcadores Touch primero comienzo con la piel que es prácticamente el área pues más grande que tiene esta ilustración que vamos a colorear entonces vamos dejando bien toda la parte de piel y ahora sí seguimos con la parte del cabello esta pelirroja de fuego vamos metiéndole toda la parte el color rojo al cabello y fíjense nada más la intensidad del tono esto es algo que me agrada bastante de estos marcadores Touch que son los colores tan brillantes sobre todo este rojo me encanta me encanta el efecto que da estos Touch porque fíjense como queda muy intenso perfectamente el tono corre bastante bien sobre el papel pero sobre todo muy intenso y hay que tener sobre todo a la hora que está uno coloreando este tipo de detalles pues hay que tener mucha precisión y justamente esto también me lo está dando este marcador estos marcadores Touch que bueno tienen doble doble punta de un extremo tienen esta punta muchísimo más precisa muchísimo más fina punto fino que te permite dar estos pequeñitos detalles de los cabellos que se requiere mucha precisión y del otro lado es un cincel para que a la hora que estás metiendo color pues en áreas mucho más grandes pues tengas mucho más precisión yo en lo personal prácticamente y la mayoría del tiempo estoy utilizando la punta la punta más fina que es esta que estoy utilizando en estos momentos porque bueno casi normalmente las ilustraciones que hago requieren mucha precisión en los detalles y pues no me gusta arriesgarme con el cincel entonces realmente la mayor parte del tiempo es esta punta muy delgada este punto fino que estoy utilizando sobre todo para tener pues mucha precisión y luego una vez que ya tengo tenemos los colores base pues hago otra pasada de tonos ahora con un tono más oscuro comenzando con el cabello entonces fíjense como le vamos metiendo un poquito más oscuro y luego continuamos pues con el resto del cuerpo con la piel la ropa etcétera para ya dejar listo toda la parte de los tonos oscuros y bueno ahora toca hacer el pedicure vamos haciéndole con mucho cuidado con mucha precisión fíjense la precisión que nos da estos marcadores touch vamos pintándole las uñitas a la Mary Jane y bueno pues con esto estamos listos nuestra Mary Jane está lista ahora toca al arácnido vamos metiéndole color al arácnido al Spiderman a este Peter Parker y bueno otra vez más comienzo con la parte de la piel vamos metiéndole un poquito de color a la parte del rostro que está mostrando este Spiderman y luego continuamos con este tono rojo que bueno ya lo he mencionado varias veces el color rojo es mi color favorito y por eso yo creo que Spiderman es mi personaje favorito de Marvel el de DC bueno todo el mundo lo sabe el mismísimo Batman y de Marvel mi personaje favorito es Spiderman así que vamos metiéndole el color y bueno mi personaje femenino de Marvel ya lo he mencionado varias veces es Rogue de los X-Men es mi personaje favorito de Marvel pero también Mary Jane híjole me encanta dibujar a Mary Jane Mary Jane es probablemente unos personajes de Marvel que más veces he dibujado me gusta mucho me divierte mucho dibujar a Mary Jane será quizás por el hecho de que a la hora de dibujar a Mary Jane la podemos dibujar libremente un poquito más su cabellera a veces un poco más suelta o a veces un poco más peinada sobre todo la ropa no es que siempre tenga que tener un uniforme en específico como podría ser el caso de Rogue en el caso de Mary Jane pues la puedo estar dibujando libremente si se fijan en esta ocasión en este dibujo en específico pues prácticamente hice una copia de lo que era la ropa de la modelo de la cual de la fotografía que les mostré al principio de este video que fue la cual me basé para hacer la Mary Jane realmente solamente lo que modifiqué fue el rostro tal y como les comentaba para que se viera un poquito más madura la Mary Jane pero la parte de la ropa es prácticamente la misma de la modelo que utilicé como referencia entonces pues bueno prácticamente con eso estamos terminando la ilustración y recuerden que les dejo el link en la descripción de este video donde pueden adquirir ustedes también estos mismos marcadores Touch que estoy utilizando para meterle color a esta ilustración ustedes podrán encontrar la descripción en este video con un link en la descripción de este video un link donde ustedes podrán adquirir también estos mismos marcadores Touch que estoy utilizando para meterle color y bueno pues prácticamente con esto quedó lista esta ilustración de Mary Jane con Spider-Man no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para que les avise cada vez que suba nuevos videos al canal y nos estaremos viendo en más videos de Echando Trazos con Ferris de Echando Trazos de Echando Trazos